La distancia entre los dos 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 De mí no te lleves nada Porque ya lo tienes todo Yo soy tuyo y solo tuyo La distancia entre los dos La distancia entre los dos Que sea tu retirada La distancia entre los dos La distancia entre los dos La distancia entre los dos